Que nadie se desoló, se muerará Que el abogado así de un hombre no vio ni suerte Se volará feliz, que nadie se va a vivir y sufrir Se volará feliz, que nadie se va a vivir y sufrir Se volará feliz, que el abogado así de un hombre no vio ni suerte Se volará feliz, que nadie se va a vivir y sufrir ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! Para la Internacional Sonora de Mita, es un placer estar esta noche con todos ustedes